Música Si nuestro amor se derrumbó ya nada puedo hacer Nuestro castillo de cristal no pudo resistir Y se rompió, se derrumbó, nada se puede hacer Y se rompió, se derrumbó, nada se puede hacer Y la distancia pudo más que nuestro puro amor Solo recuerdos quedarán pero no volverán Y esos besos que te di no los pude olvidar Y tus caricias quedarán grabadas en mi ser Música Si nuestro amor se derrumbó ya nada puedo hacer Nuestro castillo de cristal no pudo resistir Y se rompió, se derrumbó, nada se puede hacer Y se rompió, se derrumbó, nada se puede hacer Y la distancia pudo más que nuestro puro amor Solo recuerdos quedarán pero no volverán Y esos besos que te di no los pude olvidar Y tus caricias quedarán grabadas en mi ser Y se rompió, se derrumbó, nada se puede hacer Y se rompió, se derrumbó, nada se puede hacer Y esos besos que te di no los pude olvidar Y tus caricias quedarán grabadas en mi ser Música